Hola muy buenas, hoy estamos aquí y vamos a hacer una serie de vídeos para explicar unos conceptos básicos de la resolución del cubo de 3x3 porque según los comentarios veo que hay mucha gente que me pregunta cosas que yo creía que las demás presupuestas o eran muy sencillas pero bueno, vamos allá vamos a hacer una serie de vídeos para explicar la resolución hiper sencilla del cubo 3x3 ¿por qué? porque luego esto lo vamos a aplicar al hacer el solve de distintos cubos como hasta ahora llevamos hechos en todo el canal y en todo el blog de los movimientos básicos, ¿vale? entonces lo primero que vamos a empezar va a ser por explicar la introducción vamos a hacer una pequeña introducción al cubo de Rubik para ver cómo se empieza y los tipos de piezas que hay los tipos de piezas que hay en el cubo de Rubik son centros, son estas piezas que están aquí ¿vale? en cada cara estas piezas están siempre bien colocadas pero puede que estén mal giradas en el cubo de Rubik estándar no lo vemos pues porque no tienen orientación pero en este otro de aquí sí que tienen orientación, ¿vale? entonces hay que tener cuidado, ¿veis? están siempre bien colocadas pero están mal orientadas este es el primer concepto los centros, ¿vale? segundo tipo de pieza las aristas las aristas, las aristas son estas piezas de aquí ¿vale? están pegadas a los centros ¿vale? son las primeras piezas que se colocan ¿vale? y normalmente tienen dos caras hay distintos tipos de aristas según los cubos veis aquí en este puzzle esto era el centro ¿por qué? porque gira aquí veis este centro sí que tiene orientación y estas son las aristas ¿vale? están pegadas normalmente al centro aquí en este puzzle ocurre lo mismo y en este otro puzzle todos son aristas ¿vale? ¿por qué? porque no hay centro ¿vale? esto está claro aquí en un cubo dos por dos pues no hay aristas y ni hay centros ¿vale? todos son vértices bueno, pasamos a la siguiente al siguiente tipo de pieza que son los que se llaman los vértices ¿vale? dos, tres y cuatro y un, dos, tres y cuatro vértices tienen tres caras normalmente ¿vale? son las últimas que se colocan en cada una de las capas ¿vale? y tienen un algoritmo que veremos al final para hacer rotar ¿qué se puede hacer un vértice? un vértice puede estar así colocado en su sitio o así así o así este es el movimiento que veremos más adelante ¿vale? esto es lo básico que puede hacer un vértice estar bien colocado en su sitio pero en su sitio y mal orientado y veremos un solo algoritmo para ver cómo gira los vértices y tenerlos bien colocados tenerlos bien orientados ¿vale? una pieza como habéis oído escuchar puede estar bien colocada en su sitio pero mal orientada y está totalmente mal si encima si no está ni bien colocada en su sitio ¿vale? pues estos son los conceptos básicos para construir el cubo de Rubik bueno aquí lo tenemos ya desordenado o mezclado y entonces vamos a vamos a ver qué es lo que hacemos primero lo que estamos viendo es lo que os he dicho al principio los centros nuestros ojos tienen que mirar los centros otro tema importante en el tema de los cubos de Rubik es que los centros siempre están bien colocados además de estar bien colocados normalmente se respeta lo que se llama que es el código de colores el código de colores es que si empezamos por la cara primera que vemos el blanco está bien colocado el centro en la cara en la cara contraria está el amarillo a un lado se encuentra el rojo en el eje o sea tenemos polo norte polo sur blanco y amarillo y aquí en el meridiano tenemos el rojo a su izquierda el verde el contrario del rojo el naranja y el contrario del verde y al lado del rojo el azul esto está bien colocado hagamos lo que hagamos y lo mezclemos como lo mezclemos vale es el primer paso centros colocados y sin hacer nada cualquier cubo de Rubik 3x3 los centros están bien colocados veamos aquí este ¿qué es lo que pasa? aquí tenemos orientación de los centros en este cúper no lo vemos pero en este sí tenemos un algoritmo que es R, U, R, U 2 3 4 y 5 ¿veis? si estuviéramos en este puzzle estaría resuelto pero como estamos en este no está resuelto los centros tienen orientación 3 cuartos pasa lo mismo aquí este de aquí es el centro ¿vale? el centro tiene orientación podemos tener este centro desorientado y el puzzle no está resuelto ¿vale? volvamos a nuestro cubo 3x3 tenemos los centros bien hechos normalmente elegimos la primera capa el método de resolución del método para novato de 3x3 es resolverlo por capas primera capa segunda capa tercera capa empezamos por la primera capa ¿vale? y elegimos un color normalmente se elige el color blanco ¿qué es lo primero que ponemos? hacemos la cruz hacer la cruz tenemos que poner las aristas ¿por dónde se mueven las aristas? o las aristas o están o aquí o aquí están en la parte media de las caras ¿cómo se mueven? pues se mueven según donde estén girando a 90 grados aquí tenemos una blanca tenemos aquí ¿cómo la subiremos esta arriba? no hay más si la tenemos en la capa de abajo solo hay que subirla ya la tenemos ya no tenemos más en la capa de abajo ¿dónde tiene que estar? pues tiene que estar en la capa intermedia ¿cómo se sube de la capa intermedia aquí? ¿cómo se suben de la capa intermedia aquí? op no podemos porque está bien colocada pero mal orientada bueno pues la ponemos la movemos de meridiano y la tenemos aquí ¿correcto? no tiene ningún misterio subir las capas por eso las aristas de la cruz no tiene ningún misterio porque es muy sencillo no nos importa nada bueno ¿ahora qué es lo que tenemos que tener cuadro? en caso de que al haber subido las aristas estén bien colocadas en su sitio lo que os he dicho del código de colores ¡ah! esta viene con este centro muy bien amigo esta de aquí no el código de colores no esta no va aquí si subiéramos ¡ah! está perfecto no no está perfecto esto va con esta ¿qué hacemos? la sacamos ¿dónde la sacamos? ¿dónde la bajamos? ¿aquí a la mitad? ¿dónde queramos? ¿abajo? abajo ¿para qué? para luego ponerla bien se puede hacer como uno quiera esto es muy intuitivo esto es lo básico que hay que saber hacer ya lo tenemos hemos sacado la otra ponemos la volvemos a poner en su sitio de la misma manera que hemos hecho antes o desde la capa de abajo o desde la capa mediana girando la capa correspondiente vale la cara correspondiente cuando me refiero capa es cara aquí bien pero esto no está bien la subo al subirla la otra me ha bajado y la tengo aquí la pongo aquí correspondiente ¿veis que son iguales? el centro con pues ya lo tengo ya tengo el primer paso de la resolución a mucha gente esto lo parece increíble pero no tiene ningún misterio solo hay que seguir los pasos vale vuelvo a reinsistir en el tema este de los centros aquí los centros no tienen orientación pero en este tipo de puzzle sí miradlo tiene orientación esto que es un centro aquí esto tiene orientación aquí no hay centros solo hay actrices bueno pues este ha sido la introducción y el primer paso de la resolución para novatos hiper explicada con todos los trucos y los mínimos algoritmos de la resolución de 3x3 espero que os haya gustado y atento al siguiente capítulo vamos a ver vamos a ver